Este hombre se para ahí con una cara, como si él no hizo nada, no le veo ningún tipo de remordimiento. Señora, usted lo han arrestado por dos casos. Primero es por una orden de arresto, por no registrarse, como lo requería la ley. Ok, Gaster, esto es urgente, esto hay que analizarlo inmediatamente, ya que hay múltiples declaraciones, hay muchas declaraciones de todo esto que está sucediendo con el arresto de Damián, la persona que dispara el Tiger, se puede declarar inocente por lo siguiente, por lo siguiente. Aquí Shachi, que es una de estas personas que ha estado como que más involucrada en reaccionar, en hablar, y en siempre estar atenta a todo lo que está sucediendo. ¿No? ¿Me han ido? No, otro. ¿Otro? Más fuerte. Esa petición de Teresa es para que le den primer grado. Sí. Esto es muy linda, la iniciativa y todo, pero aquí hay una realidad, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos. Estamos hablando de algo legal. En el video de juicio, que yo lo tengo completo, dice que no hay evidencia para ponerle primer grado. Eso no es así por así. Hay cuatrocientas mil personas que quieren que le ponga primer grado. Bueno, está bien, ya. Desgraciadamente no es así por así. Todo el mundo quiere justicia para el Tiger, pero hay una realidad. Y te lo dije el otro día y ya te lo comentó esa persona que tú conoces. Sí. Si se puede demostrar que él se estaba defendiendo, que el Tiger fue a su casa y que su vida corría peligro, desgraciadamente el Tiger la hizo mal. No sé, me tiraron un cubo de agua fría a ver por la mañana. Y una persona que estamos hablando, que es una persona que se sabe las leyes, ¿me entiendes? Te lo dije el otro día. El Tiger había tenido una conversación con alguien y habíamos hablado de varias cosas y ese tema salió. Desgraciadamente todos queremos que el Tiger se le haga justicia, todo, nadie quería que le pasara eso. Pero fue en casa del hombre, el Tiger fue a buscar al hombre. Las personas que están cerca del círculo ese saben que ellos tenían problemas a cada rato. Era una relación de amor y odio. Sabemos cómo él conoció a Damián por los malos pasos en el que andaba el Tiger. No podemos ser ciego. No podemos dejarnos llevados por el sentimiento. Es duro decirlo, pero sí. Que ser realistas. No podemos estar, y yo desde el primer momento de que pasó el Tiger, yo siempre las noticias las traté de dar lo más real posible. Cuando se empezó a regar que si movió la mano, que yo confirmé con el flaco y con Teresa de que no había sido así, la gente me comieron. Déjanos con las esperanzas. Yo no puedo estar dando noticias falsas por la esperanza. Hay que hablar con la realidad. Si no movió la mano, no movió la mano. Y ahora mismo estamos en espera de ver qué pasa. Si él puede demostrar que fue defensa propia. La cosa está jodida para los que quieren que el hombre pague. Yo creo que desgraciadamente, desgraciadamente, sí, José fue ahí, no tenía que haber ido. Pero, pero, hay mucha caca. Tras, acuérdate que ahí sacan mensajes de texto, ahí sacan muchas cosas. Y yo creo que, tú sabes, que la fiscalía va a hacer buen trabajo, más que esto es un tema mediático. ¿Me entiendes? Hubieron muchas cosas mal que este hombre hizo. Por ejemplo, negligencia. No llamó la policía. ¿Por qué abriste la puerta? Bueno, lo conocías, ¿verdad? En Cibercube, en todos esos lugares, para que vean lo que, ah, lo que quería hacer la dictadura cubana. Lo cual me suelta al taller, al Leinier, al Micha, a quién más, este, ¿quién fue el otro? Al Yonki, y a otros más que quisieran meterse en ese barco, para después hacerle así, y arrancarlo para atrás, y que defendieran la revolución cubana. Creo yo, y esto es una teoría mía, de que el taller parece que no quiso pactar en esa talla, y dijo, no, a mí no me van a coger para defender esta mierda. Y, probablemente, lo hayan tirado, ¿para dónde? Para el más allá. Creo yo, porque si el taller era un tipo que iba a ese lugar, supuestamente hay fotos y hay videos de él cuando iba a casa de Damián. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto? Ah, sí, de que iba a casa de Damián, sí. Se van bien, ¿no? Y por qué, y por qué, de repente le va a dar un tiro. En amor y odio. Sí, pero por qué. A mí le va a dar un tiro, porque yo tengo relación amor y odio, pero yo no le daría un tiro a nadie. Mira, yo te voy a decir, esto no tiene nada que ver con la dictadura. Pero esto fue un problema personal que tuvieron ellos, ¿no? ¿Y se resuelve a tiro? Es un ases, ese hombre, ese hombre, tú, mire la historia de ese hombre, ese hombre, alegadamente salió de Cuba por intentar matar a una persona ya, ¿ok? Ese hombre llega aquí, ¿ok? Supuestamente, lo que se dice alegadamente, ese hombre estuvo con una menor de edad que nunca se apareció. Sí, ¿ok? Como no hay cuerpo, no hay evidencia de una muerte, ¿ok? Estamos hablando de un hombre peligroso, un hombre, un hombre impulsivo, un hombre, ¿me entiendes? Un hombre que además... ¿Y por qué, y por qué razón lo... ¿Y por qué razón se llevaba tan bien con el taller? ¿O el taller se llevaba bien con él si sabía todo eso? Bueno, ya, eso son cosas personales. Pero tú, ¿ustedes lo saben? No, yo no lo sé, yo no sé, yo nunca conocía a Damián, en mi vida había visto a Damián, ni sabía que existía, ni que tenía una amistad o lo que sea. Estas son cosas que están saliendo a la luz ahora porque vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. De lo que se está hablando aquí es de un hombre que va el taller a su casa, ponte a buscar problemas, lo que sea, y que ejecutó al taller. Porque lo que hizo fue de cerca meterle un tiro en el medio de la frente. Sí, pero tengan cuidado con eso porque si se dice que el taller fue a su casa a buscar problemas, entonces el hombre puede salir libre. ¿El hombre con ningún arma? Y tenía una reja por el medio. Pero igual, te estoy diciendo... ¿Puedo hablar más allá? Pero espérate que con un buen abogado, con un buen abogado, el hombre dice, me puse nervioso, cogí un arma, tiré y se armó la de San Quintín. Entonces, ¿no? Ahí lo pueden sacar, lo pueden sacar. Si se sigue haciendo la cuestión de que el taller fue a ese lugar a buscar problemas, el hombre puede salir libre. Por eso es que principalmente lo tienen en segundo grado y no en primero, porque el taller fue el que va a la propiedad de él. El taller va a la propiedad de él, es verdad que el taller fue a la propiedad de él. Pero escúchame a mí, ya tú le diste por defensa propia, ¿no? Porque tú tenías miedo y el taller es tan, le metiste un tiro en la cabeza. ¿Por qué tienes que ocultar evidencia? ¿Por qué deja a esa persona...? Deja a esa persona, olvídate de que sea el taller o que sea, estamos hablando de un ser humano. ¿Por qué tú dejas a ese ser humano desangrarse con un tiro en la cabeza y tú no llamaste a la policía para que viniera y se encargara eso? ¿Por qué tú ocultaste evidencia? Pero él no llamó a 911. Él no llamó a 911. Después que él limpió evidencia. Él limpió evidencia. Él estuvo el taller de sangrarse con un tiro en la cabeza en el carro ahí, parqueado, fuera de su casa. Limpió toda la evidencia. Se lleva al taller para el hospital. Lo deja en una esquina. ¿Por qué no lo des? ¿Por qué no lo entraste al hospital? Va a volver por segunda. Y de ahí, tú huyes. ¿Bien? Y tú huyes. Pero ven acá. Pero ven acá. Yo lo que estoy diciendo es que tengan cuidado con que digan que el taller fue el que fue a buscar problemas porque entonces la gente se puede llevar un estado de opinión. Es que no hay nada. Está bien. Fue a buscar problemas. Aquí el cubano es caliente. ¿Me entiendes? El cubano es caliente. Fue a buscar problemas. Él no tenía un alma. O que si tú, si yo voy a tu casa ahora a buscar problemas y a ti se le va a un tiro y tú me lo metes en la cabeza a mí de cerca aquí a ejecución, ¿verdad? Y el taller tenía en la mano un cuchillo, una tijera, una pistola o lo que tuviera. Tú tienes toda la de ganar. ¿Me entiendes? Tú tienes toda la de ganar. ¿Por qué tú tuviste ese hombre metido en el carro y tú limpia? Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo que el tipo es culpable desde hasta. Pero a mí lo que me causa es la intención de querer matar a alguien que tú conoces fuera de tu casa, que ha ido repetidas veces a tu casa. Y ahí es donde viene, ahí es donde la fiscalía tiene que buscar las pruebas para demostrar que eso fue el premeditado. Porque lo acabas de decir. ¿Por qué tú le vas a dar un tiro en la cabeza a una persona que tú conoces? Una persona que tú anduviste con el que le diste libertad a entrada de tu casa. Sí, pero eso no es premeditado, Sachi. Disculpame, eso no es premeditado. Premeditado es cuando tú lo llamas, ven aquí, ya tienes el sacolito. Que nada más encuentren un mensaje diciendo, ven, dale, que yo te voy a esperar. Bueno, entonces, ya ahí sí, ya ahí sí, ya ahí sí, premeditado. Pero ese mensaje después de otro que diga. Fiu Fiu, ¿habla papi? No, estoy escuchando. Ah, sí, 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 es el, la voz, la voz. ¡Viva! Pero tú subiste para escuchar el fiu fiu. No. Ah, dale ya, tienes la palabra. No importa que me concieren la palabra. Ya no puedes hablarme bien. Hola, Fiu. No, que hablemos ustedes, tal vez de mi opinión. Pero si ya lo hemos dicho todo. Ah, sí. Yo te voy a decir, Sachi, espérate. Ya está bien. Yo te voy a decir algo. Cada quien tiene tu punto de vista de lo que está pasando es el tema del problema. Primero que tengo que tener claro que esto es un crimen que aún todavía está impune. Porque no se sabe la realidad todavía de lo que pasa. Cuando todavía tú no vas a decir una declaración de lo que pasó y todavía tú no le has expuesto a las autoridades y no te has declarado culpable. Primero que todo, porque para todos, primero que todo, tú tienes que declararte culpable. Y después de todo, tú tienes que explicarle a las autoridades cómo fueron los estos en base a que comenzó un problema. Ellos van a hacer varias investigaciones hasta la profundidad de saber qué es lo que verdaderamente conlleva a este hombre a tenerse actual en sí. Porque realidad es realidad y yo te voy a decir algo y no quiero que malinterprete mis palabras, pero si analizas lo que te estoy diciendo, sabrás más o menos por dónde voy. Cuando tú vas a abrir una investigación de este tipo, por este tipo de crimen, ahí la policía va a buscar hasta lo más mínimo que le pueda servir de interés. Sachi, ahorita el muchacho decía algo que es muy cierto, solamente solo él sabe el difunto y él que fue quien lo mató, cómo sucedieron los hechos. Y desgraciadamente hay que esperar a que Damián sea quien explique a su versión de él casi siempre, donde él se va a intentar defender, él va a intentar evadir varias cosas, porque él sabe que de él conversar la realidad de lo que pasó, él estaría enfrentando otros cargos más graves. Ve, no entendiste, y ya él sí estaría de una manera u otra, ya él mismo se estaría metiéndome en el saco. ¿Ven? Entonces, obviamente él va a dar varias cosas para que para no verse implicado en otros delitos, en otras cosas que puedan salir en una investigación. Pero, lo único que yo quiero que yo quiero que sea claro en todo esto, que la intención de acabarle con la vida siempre estuvo. Porque, de hecho, te voy a decir algo. Cuando tú y yo tenemos una amistad, y mucho más de la amistad que tenía Damián con él, que solamente ellos sabían hasta qué punto era su amistad, hasta qué punto era su confianza, hasta qué punto podían llegar ellos en un momento más determinado. Yo no sé si en negociaciones, si en amistad, si en consideración, si en paisanismo, whatever cosa. Solo ellos saben cómo era su amistad. Pero, lo último que tú tuvieras presente ante un altercado, ante una discusión, ante un malentendido, con un amigo tuyo de esta índole, como lo era el Tiger y Damián, lo último que a tu cabeza pudiera llegar es a pensar contra la vida de esta persona. Porque yo no te voy a discutir que quizás caímos en un proceso de discusión, nos acaloramos, tú eres varón y tienes tu temperamento, yo soy varón y tengo mi carácter, y a lo mejor en el momento determinado que estamos discutiendo no nos entendimos, y nos vamos cuatro piñazos, va y que a lo mejor yo te... Ya la voy a subir, denme un momento. ¿Ves? Rompe un poco de cristal, rompe un poco de puerta, pero ya para tú llegar, a tú darle un tiro a esta persona, y luego darle un tiro, tú primero que todo, después del impacto de ver que tú apretaste el gatillo, y a quien tú tienes parado de frente, no es un extraño que vino a sacarte, es a una persona que hasta ahora mismo, creo, que considerado amigo mío, sea el motivo cual sea que nos haya conllevado a esto. Cuando tú apretaste el gatillo, ya primero que todo, tú sabías que tú lo estabas disparando. Y luego, tuviste la mente fría, y tuviste todo el tiempo, el cerebro pudiera confeccionar, y a ver cómo tú te deshacías de él, sin dejar huellas para que tú no dejaras evidencia de que tú pudiste haber sido la persona como la hiciste. Después de esto, lo dejaste en un lugar a sabiendas que él podía estar vivo, o que quizás podía estar muerto. Ya íbamos a poner que los nervios te empezaron a coger, y de que entonces caíste en el letalgo, de que no sabía lo que ibas a hacer, lo único que tú tenías en mente en ese momento, era huir, o tratar la manera de pasar por inadvertido. ¿Verdad? Yo creo que él se arrepentió. Yo te voy por parte, después de esto, tú tuviste todo el tiempo para tú analizar dónde tú te ibas a esconder, cómo iba a ser tu salida, cómo tú podías tratar la manera de huir lo antes posible, de este hecho, porque parece que él no contó con la astucia de que aquí todo el mundo tiene un cerebro, y que al final del camino, ya sea por ustedes, ya sea por su manager, ya sea por las personas cercanas a ellos, iban a hablar, primero que todo, con las relaciones, dónde fue el último lugar que estuvo, con quién estuvo, con el horario que estuvo, y a raíz de eso, cada quien iba a empezar a sacar conclusiones. O sea, que de alguna manera u otra, él sabía que se iba a haberme excluido en esta situación. Es decir, que no lo hizo premeditado en el primer momento, no lo hizo premeditado desde el primer momento, que él no tenía en mente, aunque sepamos nosotros, acabar con la vida de José Manuel. Pero ya después de tú haber apretado el gatillo, usted sí, ya le dio un curso, ya usted sí, planificó cómo iba a ser todo, a partir de que usted apretó el gatillo, y tú te diste cuenta que él estaba ensangrentado, porque a ti te dio cuenta, se dio tiempo a llevarlo al hospital, a la puerta, a la puerta, a la puerta. ¿Quién es Bebichai? Disculpe, ¿qué es Bebichai que te veo diciendo que la va a subir? Ella ya tuvo una relación con José, ella vivió con José un mes. ¿Debichai? ¿En los últimos tiempos ahora? Sí. Si tú te pones a analizar desde un punto de vista, si es una premeditación, ¿sabes por qué? Porque quien no tiene una premeditación de algo que va a pasar, quien no tiene mente algo que va a hacer, lo primero que hacer cuando cae en el acercado con el que se le va el tiro, primero que todo, lo primero que trata de hacer es escudo, si tratar la manera de llamar a alguien o a alguien para llevarlo para el hospital para que se quede conmigo. Claro que tuvo todo eso, como el supuesto que sí, es verdad, tienes toda la razón. Pero además, mira qué tiempo, mira qué tiempo él se mantuvo escondido sabiendo que estaban en busca de su captura, y sabiendo que se estaba conversando en las redes sociales la culpabilidad que podía llegar a tener en un momento más que terminar y que él se estaba caracterizando como posible sospechoso o como el primer sospechoso. Y él huyó, ¿y tú piensas que él no estaba mirando todo lo que estaba pasando? Pues claro que lo estaba haciendo. Por eso hoy estamos en presencia de alguien que como ya en algún momento de su vida sus manos tocaron la sangre, como en algún momento de su vida él también fue preso y fue sentenciado por eso que ya tú te tienes que dar cuenta que van por encima de la moral de un hombre. De ahí para allá, tú tienes que darte cuenta de que su cabeza, de que sus actitudes, de que todo lo que tenga que ver con el cerebro de ese hombre está podrido. De que él es capaz de mantenerse como ahora. Tata, pero tú no, porque es que me tienes a todo el mundo aquí en la directa, la tienes a todo el mundo aquí, loco. Tú decís lo que tú quieres decir, si hubo un momento, tienes 500 personas aquí esperando porque tú subas a hablar. No, Fio, Fio, tienes toda la razón. Por supuesto que sí. Hay cosas que ahora mismo no es necesario abordar ni cuáles eran las ajuntamentas. Ahora mismo no hay lugar. Escúchame esto que les quiero decir para que las personas no se vayan a confundir en los términos. Que está ahí en un momento más que determinado alegadamente, yo no confirmo porque yo nunca conviví con él. Estoy hablando a ciencia de lo que yo creo desde mi ámbito que estoy afuera y soy una persona analítica. En este momento no hay lugar a la policía, no le interesa cuáles eran las negociaciones que quizás ellos podían tener, ni en qué consistía su vínculo, ni cuáles eran las cosas que ellos hacían. Ya eso no tiene relevancia desde el primer momento en el que ya hay un asesinato. Por supuesto que no hay que ir y que lo dejo morir. ¿Qué puede haber sido el peor delincuente? Es víctima desde el primer momento que fue asesinado. Ok. ¿Cómo quito? Ok. ¿Cómo quito? ¡Suscríbete al canal!